Hola, mi nombre es Ángel Rodríguez, soy socio fundador y encargado de la práctica de análisis de inteligencia en Medellín. Todos sabemos, a lo mejor por conocidos o por sentido común, que creemos que probablemente en enero, febrero, 14 de febrero y esas fechas, es cuando más parejas procrean más hijos. Pero realmente, ¿cuál es la historia detrás? Nosotros en Numérico nos pusimos a investigar las bases de datos de la Secretaría de Salud que tenían información sobre natalidad y todos los reportes de los certificados de nacimiento para descubrir exactamente en qué fechas nacen más mexicanos y con ello poder tener una idea de cuándo se crean más mexicanos. Al final, teniendo su exploración en nuestro trabajo, ponemos datos, descubrimos dos cosas muy interesantes. La primera, el mayor número de nacimientos se da en septiembre y que los fines de semana, la segunda es que los fines de semana casi no hay nacimientos programados. Podría parecer simplemente una cuestión anecdótica, que divertido, que interesante ver que nacen en septiembre, entonces en febrero sí se pone interesante el asunto, pero la verdad es que con ese ejercicio quisimos mostrar varias aristas de lo que se puede hacer con los datos abiertos. La primera arista y quizás la más obvia para todos es que puede servir para definir una política pública en términos de estacionalidad y atender específicamente en los periodos necesarios los requerimientos de los hospitales y los servicios de servicios de la maternidad, dado que ya podemos determinar en qué fechas va a haber mayor carga de servicio. Pero otro aspecto que queremos trabajar con los datos es el gran potencial que tienen para crear economía. Si nosotros fuéramos una empresa o un mercado relativo a ese tema, bueno, un estudio o una idea de las fechas en las que suceden los nacimientos o donde se pueden concebir esos nacimientos, también es una información muy importante para definir las estrategias de mercado. O sea, bueno, el dato es valiosísimo, o sea, sabemos que las bases de datos que se generan se utilizan mucho o lo utilizan mucho las empresas de mercado técnico, ¿no? Entonces, obtener los datos de consumo, de conductas psicométricas, de este, demográficos, psicodemográficos, de consumidor, bueno, de entrada eso lo tienes que levantar, ¿no? Entonces, el simple hecho de levantar y tener toda esa información y poder hacer los análisis para mejorar tu posición en el mercado, pues te da a ti como proveedor de esos estudios una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, hay empresas de consultoría mercadotecnia que te venden esa información, un millón, 500 mil pesos, planes anuales de 10 millones, etcétera, y estamos hablando de que son también contratos con empresas grandes. La ventaja de los datos abiertos es que son gratuitos, y lo importante está en que el costo que representa levantar, obtener los datos, transcribirlos, sintetizarlos y volverlos una base de datos accionable, queda eliminado, ¿no? Porque ya lo dio el, ya lo dio el gobierno. A lo mejor no van a tener la especificidad de, eh, de los datos de una, levantados por una empresa privada, pero que reduce bastante los costos. Entonces, de andar pagando, ¿no? Es decir, como 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, tú como emprendedor puedes utilizar los datos abiertos y hacer un análisis que a lo mejor te pueda costar 50 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Tenemos una plataforma, eh, gratuita que se llama analítico.mx, así lo pongo en internet, analítico.mx, que es básicamente una herramienta que te permite validar tus ideas de mercado, tus ideas de negocio, generándote un estudio de mercado instantáneo, partiendo del producto que, 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 que quieres vender. Utilizamos base de datos abiertos y te, eh, muestra los datos demográficos de tus consumidores, eh, nivel educativo, tendencia de consumo y, eh, muy importante, el gasto destinado en promedio y por sector al consumo de tu producto. Entonces, básicamente tienes la primera parte de un estudio de mercado que te permite validar tu día de negocio gratis en analítico.mx.